La que todos están tomando e incluso tomamos en esta ocasión es la del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, que cambió metodología en el 2015. Eso es bien importante. Cuando cambia metodología en el 2015 prácticamente volvemos a empezar. En función de esta metodología que es el conteo que tiene el INEGI, que tienen las asociaciones, las organizaciones, que es el Secretariado y el gobierno en general, porque son datos oficiales, es como estamos haciendo esta presentación que te quiero comentar. En 2019 México, por ejemplo, un dato bien importante, vive su peor enero en la historia. 2.853 asesinatos dolosos en México. 2.853. ¿Qué representa eso? 30%, 31% más que en enero de 2018. ¿Así de plano? Subió 30%, es decir, tan sencillo. No nada más eso. Estamos hablando de que en promedio, si hacemos la división, se asesinaron a 92 personas diarias. Con respecto al 2018, que estábamos hablando de 70. Vamos a hablarlo por día. De 70 pasa a 92. O sea, sube bastante. 22 es casi una quinta paz, una quinta parte. Exactamente. En el caso de... Una cuarta parte. Exactamente. En el primer mes de este año también incrementaron los feminicidios, pasaron a 75. En enero, lo estoy comparando con eneros. Enero, enero. Enero 2018, enero 2018. Así es. Estaba en 67, pasa a 75. Y el secuestro, que ahí hay una situación que están comentando que encontraron un defecto de que no se estaban reportando todos los secuestros. Pasan de 76 a 164, tan solo en enero. Son datos oficiales. Y 164 secuestros en enero. Ahorita te voy a dar los principales estados donde se está cometiendo este delito. En los últimos tres años, este dato es bien interesante, la cifra de homicidios dolosos en enero no había superado en los últimos tres años los 2.200. Te quiero dar un dato. En enero 2018 eran 2.171. En el 17, 1.900. En el 16, 1.400. Cerrando números. En el 2015, 1.200. Hoy nos vamos incluso a 2.800 homicidios. 2.800. En un solo mes de enero. Si sumáramos en el caso del periodo del nuevo presidente Andrés Manuel, diciembre, pasado y enero, se cometieron en total 5.699 escenatos, 149 feminicidios y 255 secuestros en diciembre y enero. Cifras oficiales. Este es el corte de enero. O sea, separa feminicidios de homicidios. Así es, el secretariado lo está separando. El feminicidio del homicidio doloso en este caso también hay culposo, pero en este caso solamente estamos tomando en cuenta los dolosos. ¿Cuáles son los estados más violentos? La cifra a la cabeza, Guanajuato 293, Estado de México con 266 homicidios, Baja California con 261, Jalisco con 232 y Chihuahua con 194. Repítelos, por favor. Va de nuevo Guanajuato, en cabeza de la lista 293, Estado de México 262, homicidios dolosos, Baja California 261, solo el Estado de México le gana por uno, Jalisco 232 y Chihuahua 194. Ahora, si lo haces proporcional con la población, en Baja California estaría en el primer lugar. Sí, casi igual que Guanajuato, que en Guanajuato casi son 300 diarios. 300, perdón, en el mes. Estamos hablando de 10 diarios. Sí. De los 92 que generan el país. Sí, pero lo que voy es que... Por tamaño de población, Baja California tendría que ser el más alto. Sí. Es decir, se va a 261. Y todos, yo creo que el 99% está concentrado en Tijuana. Así es prácticamente. Y en el caso, por ejemplo, de Guanajuato, bueno, toda la zona Bajío, que es donde más se están concentrando. Y en el caso de Jalisco, pues toda la zona metropolitana de Guadalajara. Ahí es. Es un poco los resultados que traemos. A ver, bueno. Nada más quiero decir, por ejemplo, vamos a seguir con los homicidios dolosos. Sí. ¿Tienes el dato de diciembre, de noviembre del 78, del 2018? De noviembre no. Lo único que traemos es un poco el comparativo con los eneros. Sí. Y cómo se relacionaba con respecto a diciembre. Mira, por ejemplo, en el caso de los homicidios, en diciembre eran 74, en enero 75. Sí. Es decir, de un mes a otro, ya con el nuevo gobierno, sube. En el caso de secuestros, en diciembre 18 era 91, ya con el nuevo gobierno, y en enero eran 164. Secuestros. Secuestros. En el caso de homicidios, lo único que lo tenemos es el comparativo. Sí existe, pero lo único que tenemos hoy, traemos para ti, es el comparativo con respecto a enero. Estaba en el 70 y sube a 92. Estaba en 70 en enero del 2018. Sí, y sube a 92 en enero del 2019. Sube casi 31%. Es altísimo, ¿no? Así es. Suben las cifras. En algunas explicaciones, en el caso del secuestro que dieron el gobierno actual, es que estaban ocultando, que estaban haciendo algo con las carpetas de averiguación, las dejaban abiertas o las dejaban cerradas, y que ahora sí ya lo están contando bien. Pero si nos vamos a la realidad tal cual, tan solo en dos meses, estamos hablando de 255 secuestros. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. De los denunciados. De los denunciados, exacto. Además, es que es un punto muy importante, ¿sí? Exactamente. De lo que llega al secretariado, de lo denunciado ante el ministerio. Ante el ministerio público, sí, porque hay, yo creo que otro número igual o mayor de los denunciados. Así es, que no tenemos claro cuántos son. Ahora, en el tema del homicidio, ¿hay alguna causa, algún motivo de este incremento? Algo de lo que encontramos, y ya lo habíamos platicado aquí, es la violencia que está incrementando. Cuando, por ejemplo, entramos al tema de peleas callejeras, agresiones entre vecinos, todos han incrementado. Todo ha incrementado. La violencia, incluso entre colonias, se ha incrementado. Cuando vemos todos los, son muchos delitos los que se están midiendo en este ejercicio, nos mostremos en este caso tres. Pero, en general, todos han crecido, no ha bajado ni uno. Sobre todo en amenazas, en este, incluso atentados ahí de golpes entre vecinos, todo ha crecido. Pero, ¿por qué? ¿Cuál será el motor de todo esto? Está creciendo un poco la violencia en México, en términos de colonia, de alguna manera. No tengo una explicación como tal de por qué estamos un poco más enojados. Oye, pero, en el caso de los homicidios, yo siempre decía, y yo lo reitero cuando decía el candidato y el presidente electo López Obrador, a partir del 1 de diciembre que yo llegue, esto va a cambiar, yo siempre le dije, es imposible. No. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque el crimen organizado, y lo reitero, pues está por encima de los gobiernos, de los tiempos, de las leyes, de las fronteras. No, se incrementó. ¿De los sí? Se ha incrementado, y quizá esta es una de las asignaturas que están, no solo pendientes, que se están empeorando. No sé cuáles otras, pero esta, en términos, en sus mismos números, se ha empeorado, en tan solo dos meses. Bien, pues estos son datos muy interesantes. Son datos oficiales. Pero el estudio no, el estudio es tuyo. Sí, el estudio, el análisis lo hicimos nosotros para López Obrador y Garfotó, como obviamente. Muchas gracias, muchas gracias, Carlitos Pena, con estos datos terribles, la incidencia delictiva. En enero de 2018, 2.171 homicidios. En enero de 2019, 2.853 homicidios. Estamos hablando de 700, casi 700. Así es, más, tan solo en un año. Bueno. De mes a mes. Bien, será interesante ver febrero, marzo, abril. Cómo se sigue comportando. Hasta ahorita, seguimos rompiendo récords. Es el enero más violento desde que se tiene registro. Gracias, Carlitos. Gracias a ti, Joaquín. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Carlos Pena, director de TRC.